Señor, señor, es que no puede entrar... Tengo que hablar con Yago Albarrán ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? El licenciado Becerra, ¿cómo está usted? Perdón, Mariano, que haya entrado de esta manera, pero si no lo hacía así, no hubiera podido hablar con tu hermano. Yo no tengo nada que hablar con usted, ¿eh? Te equivocas, muchachito. Vine a verte para decirte a la cara que eres un infeliz, un poco hombre que no quiere aceptar la paternidad del hijo que vas a tener. ¿De qué hijo está hablando? Del que Yago va a tener con Natalia Gutiérrez. Ese hijo no es mío. Sabes bien que sí lo es, pero no te preocupes. No estoy aquí para obligarte a responderle, sino para decirte que en tu vida vuelvas a acercarte a la mujer y al hijo que les has dado la espalda. Olvídate de ese bebé que ya viene en camino y de Natalia para siempre. Pues ando bien, bien, chambeando, ya sabes, ¿no? Pero salgo con que te digo algo y por lo menos te lo digo. Con eso de que te fuiste de luna de miel y luego fue tu otra esposa, ¿no? Perdón, ¿no? Pero no escuchó nadie, ¿no? Sí, está bien. Camila me dijo que había hablado con ustedes, pero... Pero, por favor, igual ten cuidado. Bien, no te preocupes. Bueno, ¿y qué me ibas a decir? ¿Que te digo o no te digo? Ah, pues... Y fíjate que el otro día, bueno, antes de que te casaras con el señor Camila, andaba yo por ahí, ¿no? Y, bueno, no es por ser chismoso, pero escuché una conversación entre el señor Dioniso y la señora Isadora. ¿Sí? ¿Sobre qué? Que se le decía que era increíble cómo estaba siendo más fácil apoyarse de Buenaventura que de la malquerida. A pesar de haber cuatro hombres allá, ¿eh? ¿De Buenaventura? Sí, eso dijo. Y si no te lo dije antes, fue para que no te fueras preocupado a tu mano de miel. Ahora entiendo la cercanía de Isadora con Cayetano. No, y espérate, ¿eh? ¿Qué? También dijo que no solo tenían ese rancho, sino que este. Y, pues, ahí ya fue donde no entendí, ¿eh? Porque la señora Isadora se creyó la dueña de la malquerida, pero luego se dio cuenta que no, que los meros dueños eran ustedes, ¿que no? Bueno, te lo agradezco. Hombre, Daniel, pues ya sabes. Gracias. Con permiso. Ya estoy lista, mi amor. Yo voy con ustedes. Le dije que no era necesario, pero insistió. Y de verdad me gusta que mis dos hombres me consientan. Está bien. Camila. ¿Está? Bien. Hola. ¿Cómo están ustedes? Eh, bien. Vamos a... con Miriam al... al doctor para que la revisen. Ah, muy bien. Pues, mucha suerte. Ayer me quedé pensando mucho en ti, en lo difícil que han sido esta última semana en tu vida. Conozco poco, pero soy buena para saber cuándo alguien vale la pena. Verás que muy pronto pasará este duelo y poder rehacer tu vida con alguien a quien ames y te ames. Gracias, Miriam. Adiós, Camila. Hasta luego. Adiós. Pa. Señora, permíteme. Qué bueno que Pablo y Luzma se van a ir a vivir al pueblo, porque así, cuando vaya a verlos, puedo pasar a ver a Román. Eso sí. Así que si quieres, al rato te llevo y les ayudas a instalarse. ¿Sí? Vale. Oye, pa. ¿Tú sabes que el esposo de Camila tiene otra esposa? Sí, pero ¿tú cómo lo sabes? Ayer la conocí, pero Luzma ya me contó que Daniel pensaba que se había muerto. Sí. Sí, así es. Y sé que quizás es un asunto difícil de entender para ti, ¿verdad? Pues sí, porque creo que él debería decirle la verdad. Aunque también ya sé que ella está enferma y por eso no se lo dice. Sí, y por eso yo te quiero pedir un favor. ¿Cuál? Que si sigues yendo la malquerida, no le digas a esa señora que Camila y Daniel están casados, por favor. Es que ya se lo dije. ¿Cómo? Yo no sabía nada, pero no pongas esa cara de asustado. Luzma la salvó y la esposa de Daniel pensó que me había equivocado. Perdón, pa, no la hice tan mala. Yo sé, yo sé, yo sé. Y por fortuna, Luzma te salvó, ¿eh? Sí, porque si no, ella estaría ahorita tan triste como Camila. ¿Y tú cómo sabes que Camila está triste? Porque la vi ayer y estaba llorando. Pa, ¿por qué no le dices que dejé a Daniel? Si él ya tiene otra que se venga contigo. La verdad, ella me sigue gustando para ti. Amor, eso no es tan fácil. Pues no, pero tampoco es imposible. ¿Entonces ya se van? Pues sí, preferimos irnos ahora. Espero no tengas un inconveniente. No tengo inconveniente. El asunto es que los... Entiendo. Pues están los incasados, quieren estar juntitos, solos, ¿eh? Pues sí, es la ley de la vida, ¿a qué no? Pues sí. Así es como dice el dicho, el casado casa quiere. Pues sí, te voy a ir a visitar, chula. Sí, gracias, señora. ¿Perdón? Perdón, Camila. Pero, bueno, es que hay algo importante que tenemos que decirte. ¿Qué? Bueno, ayer sin querer Ana le dijo a Miriam que tú eres la esposa de Daniel. Sí, pero... pero Luzma luego, luego le dijo a Miriam que Ana no conoce muy bien a la gente de la malquerida y que se había confundido. ¿Y Miriam lo explotó? Sí, bueno, al menos se quedó un poco tranquila, creo. Pues es que es lógico, eso pasa cuando se vive en una mentira, ¿no? Pues sí, pero bueno, nosotros ya nos vamos que tengo que seguir trabajando. Ya sé. Bueno, gracias por todo. Te voy a extrañar mucho. Yo te voy a extrañar más a ti. Avísanos cualquier cosa que necesites. Sí. Cuentas con nosotros, yo sé que es tu casa y que nos la regalaste. Entonces es su casa. Gracias. Pero bueno, aunque necesites algo, lo que sea, puedes ir ahí. Yo sé que no dejarías tu rancho, ni tus cosas, ni los toros, pero puedes ir. Me hace tan bien tenerlos en mi vida. Tienes que revisar con Mariano las fechas de las inversiones en los Estados Unidos, ¿eh? Sí, pa. Oye, Cayetano, ¿y cuánto tiempo te vas, eh? No lo sé aún. Ay, qué rico, ¿no? Irte de vacaciones y olvidarte de todo lo que te pasó. Buenas. Buenas. Siéntense, por favor. Gracias. Pero antes mi beso, ¿eh? Le estaba explicando a Yago lo de las inversiones. Oye, papá, ¿y si me voy contigo? ¿Cómo conmigo? Bueno, bueno, si yo también tengo ganas de tomarme unas vacaciones e irme de aquí un rato, ¿no? A ver, Yago, no te entiendo. Me pides que te deje participar en mis negocios, lo hago, y cuando te doy una responsabilidad me sales con la estupidez de que quieres irte de vacaciones. No, papá, pues si me antojo ahorita que lo dijiste. Que se te quite el antojo. Querías un lugar en la familia, ¿no? Ahora te responsabilizas de él. ¿José? Sí, señora. ¿Cómo está? Bien. ¿Pero qué haces aquí? Me llamó el señor a México y me pidió que viniera para acá. ¿Por mí? No, no, señora. No vine por usted. Entonces, ¿por quién? Por mí. ¿Por ti? ¿Y quién te crees tú para usar el chofer de mi familia? Perdón, pero tengo todo el derecho de hacerlo. Me voy a casar con tu exmarido. Muy pronto seré la única esposa de Cayetano Albarrano. Todo se me juntó. No tengo trabajo. Está el asunto de mi papá y... Bueno, ahora ya hago pues que no se quiere responsabilizar de su hijo. No te agobies, hija. O sea, saldremos de esto sin la ayuda de nadie. Mira, yo lo hice contigo. Así que entre las dos va a ser más fácil sacar a tu hijo adelante. Ma, ¿y si Yago recapacita, si cambia de opinión, me pide perdón y asume su responsabilidad? ¿De veras crees que eso va a suceder? Pues yo sé que Yago me quiere. Pues no lo está demostrando. Porque se asustó mamá, la noticia le cayó de sorpresa al igual que a mí. Puede ser. Pero Yago no solamente no quiso asumir su responsabilidad, sino que te acusó de quererle achetar un hijo que no es de él. Hijita, eso es muy humillante. Pues sí, mamita, pero bueno, todos cometemos errores, ¿no? Ya deja de justificarlo. Ojalá me equivoque, pero dudo que Yago cambie de opinión y reconozca a su bebé. Así que entre más pronto lo asumas, mi amor, mejor. Mejor, ¿para qué? Para ti. Porque esa ilusión que tienes de que él va a entrar por esa puerta con flores para pedirte perdón y decirte que se quiere casar contigo y darle su apellido a su bebé, te está haciendo mucho daño. Señor, señor, es que no puede entrar. Tengo que hablar con Yago Albarrán ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? El licenciado Becerra, ¿cómo está usted? Perdón, Mariano, que haya entrado de esta manera, pero si no lo hacía así, no hubiera podido hablar con tu hermano. Yo no tengo nada que hablar con usted, ¿eh? Te equivocas, muchachito. Vine a verte para decirte a la cara que eres un infeliz, un poco hombre que no quiere aceptar la paternidad del hijo que vas a tener. ¿De qué hijo está hablando? Del que Yago va a tener con Natalia Gutiérrez. Ese hijo no es mío. Sabes bien que sí lo es, pero no te preocupes. No estoy aquí para obligarte a responderle, sino para decirte que en tu vida vuelvas a acercarte a la mujer y al hijo que les has dado la espalda. Olvídate de ese bebé que ya viene en camino y de Natalia para siempre. ¡Gracias!